Sufriendo mis penas Así es mi destino, que puedo yo hacer Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mis sufrimientos también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mis sufrimientos también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Sufriendo mis penas sin poder contar Solito en el mundo tengo que llorar Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Mi suerte ha querido verme padecer Así es mi destino, que puedo yo hacer Tomando una copa para olvidar Dejaré mis penas y todo hacia atrás Y mis sufrimientos también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Y mis sufrimientos también ahogaré Tomando otra copa, todo borraré Tomando otra copa, todo borraré Gracias.